Este rey con ya, el líder, que no se te olvide, punto a, vive carnero Mami, escucha bien esto, se que es un plástico, penas y te molesto No es que estés buscando un pretexto, para sentir tu cuerpo, baby Mami, escucha bien esto, se que es un plástico, penas y te molesto No es que estés buscando un pretexto, para sentir tu cuerpo, baby Y yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero, que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón No desespero, pues quiero, que conmigo pierdas el control Mientras el ateo y te ateo, mientras el ateo y te ateo Mientras el ateo, no te deseo Yo te ateo y te ateo y te ateo Mientras el ateo y te ateo Mientras el ateo y te ateo y te ateo Mientras el ateo, no te deseo Yo te ateo y te ateo y te ateo Llegando pa' lo de un sábado en la noche que lo quieras Junta al señor rey con que habitación desea Digo señorita, denme la que usted quiera Me acabo, estoy muy loco y me duermo donde sea No fue mi culpa quedar a su lado Habitación junta, me incita al pecado Solo un muro nos viene separado Llegó ese huevo y me acuesto a su lado Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Con ella soñé silencio, paso a paso silencioso Yo sabía que era peligroso Y me puse nervioso, hice destrozos Y esa mujer ahí mismo me pilló Y perdí el control En la habitación, con ella me acorraló Y resulta que el gatiado era yo Y perdí el control En la habitación, con ella me acorraló Y resulta que el gatiado era yo Y yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Y yo quiero estar contigo amor, quiero arrancarte el pantalón Me desespero, pues quiero que conmigo pierdas el control Bienvenidos a la ciudad de Dios, de Dios Pipe Calderón, con Raycon, el líder Ey, ey, que no se te olvide Alexander DJ, Didi DJ Y ando con Ches Tonto, y Daniel Genio Y la versatilidad no se aprende Se lleva la sangre You know how it goes, mi amor Y te gateo, y te gateo Él, 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 él Él, él, él Él, él, él